Música Desde Seda Cruz, informarles sobre los proyectos que estamos realizando con respecto a proyectos de desarrollo, como por ejemplo, piscicultura, cultivo de piña, mecanización en zonas donde estamos buscando diversificar las actividades de la gente. De tal manera que los nuevos proyectos que hagamos se basen en la socialización de la información. Gratos resultados de nuestro proyecto Galileo, que consiste en una red de huertos-escuelas. Al momento ya van sumando alrededor de 65 en todo el departamento. Un huerto-escuela es un lugar donde va la gente a aprender el arte de la horticultura y de esa manera replicarlo en sus casas, ya sea para consumo propio, como terapia ocupacional o también para emprender negocios. La escala de los huertos con los cuales estamos trabajando realmente es diversa. Tenemos nuestro huerto más pequeñito, que es de un metro cuadrado, por así decirlo, y hasta proyectos grandes donde se involucra inclusive a industrias. Lo interesante de este proyecto es que no solamente abarca el área rural, Seda Cruz también está activo en las zonas urbanas. Así, Galileo tiene la particularidad de poder alcanzar con sus resultados a exactamente toda la población. Y nuestro proyecto para el próximo año, que fue aprobado en pleno, es de que en los 56 municipios de Santa Cruz mínimo se cuente con un huerto. La sequía es cada vez más contundente y, bueno, es allá donde nosotros vemos la necesidad también de dirigir gran parte de nuestros recursos. Es así que Seda Cruz, en coordinación con otras dependencias, con otras direcciones de la gobernación, se está planificando todo un sistema en el cual nos volvamos expertos en el manejo de la U. Adaptando tecnologías y conocimientos ya probados, por ejemplo, en Paraguay, veremos nosotros la manera de contar con esa tecnología y de tal manera que podamos mitigar esta desgracia que anualmente azota a nuestro registro. Gracias por ver el video.